Hola amigos de la casita de los Shih Tzu, bienvenidos a nuestro canal. Me encuentro con Vito y lo estamos preparando para su primer tiempo de paseo utilizando una correa. Todos los que somos dueños de un perro como mascota nos enfrentamos al momento en el que éste tiene que utilizar por primera vez la correa. Una decisión que tenemos que tomar es si utilizamos collar o utilizamos un arnés. Lo recomendable es que durante los dos primeros meses que el perro va a estar utilizando correa nos apoyemos en un arnés ya que al sentir el perro esta seguridad en el pecho es más fácil para él desplazarse utilizando la correa. Ya colocamos el arnés y la correa Vito, ahora vamos a ver cómo es que éste se desempeña al sentir el arnés y la correa. Siempre es importante dar cariñitos y decirle que todo está bien. Aquí Vito por primera vez está en paseo fuera de casa. Él ya terminó su cuadro de vacunas así que ya no tenemos ningún riesgo en sacarlo de paseo. Por eso es muy importante que aprenda a utilizar la correa por seguridad. Como te puedes dar cuenta el cachorro tocó el piso y ya no se movió. Muchas veces nosotros caemos en el error de jalar la correa para hacer que el cachorro camine y esto es algo que no debemos hacer ya que en el momento que nosotros jalamos y obligamos al cachorro volvemos complejo el utilizar la correa. El cachorro no le gusta sentirse jalado por la correa así que no será de lo más atractivo para él empezar a utilizarla. Lo que vamos a hacer es apoyarnos en un premio o en un trocito de comida. Vamos a ponerlo muy cerquita del perro para que éste lo huela y éste tenga total la tensión en alcanzar la comida y pierda la tensión que hasta el momento tenía en el arnés. De esta manera el cachorro se va a empezar a soltar y va a empezar a caminar con el arnés. Aquí te lo muestro de nuevo. Esta técnica se le conoce como luring. Usamos un trocito de comida el cual es un señuelo y con esto nos apoyamos para hacer que el cachorro camine. Es muy importante premiar dejar que éste alcance el alimento si realiza la actividad correctamente. Ya que nos apoyamos en esta técnica e hicimos que el cachorro caminara algunas veces ahora lo vamos a invitar a que se desplace a un lado de nosotros por primera vez. Recuerda que debemos trabajar con calma, con paciencia y dedicar el tiempo necesario a la actividad. Pues aquí Vito ya dominó el venir por el trocito de comida, caminar con el arnés y la correa para conseguir el premio no le ha generado problema. Ahora voy a tratar que camine un poquito a mi lado. Recuerda que no debes presionar a la mascota ni tampoco debemos jalar. Es muy importante trabajar con paciencia. Un dato muy importante que debemos tomar en cuenta es que el arnés o la correa que vamos a utilizar deben ser seguros pero de material ligero. No podemos utilizar un collar o un arnés que sean muy pesado. Lo mismo con la correa. No se recomienda utilizar una correa extendible por primera vez. Debemos tener una correa de una pieza de material ligero. Estas transmiten mayor seguridad al perro y para nosotros es más fácil de manejar. Recuerda también que el lugar donde lo vas a llevar por primera vez a realizar este paseo debe ser un lugar visiblemente atractivo donde el cachorrito pueda tener un tiempo de exploración. Aquí a Vito yo di cinco minutos de exploración, lo dejé que oliera, que buscara en el pasto, que explorara y después de esto empezó la caminata sin mayor problema y a continuación te lo muestro. Pues aquí está Vito por primera vez en su tiempo de paseo con correa y como puedes ver después de un pequeño curso de adiestramiento de explicarle cómo era la situación con el arnés y la correa, aquí lo puedes ver, disfrutar el paseo. Es muy importante que si el cachorro se sienta como lo acabamos de ver, no forzarlo ni jalarlo, hay que hablarle e invitarlo a la caminata. Espero que estos datos te sean de ayuda. Ahora ya sabemos que si nos apoyamos en un poquito de comida y tenemos las herramientas indicadas, podemos conseguir que nuestra mascota disfrute el paseo con su correa desde la primera vez. Recuerda que al término del paseo, si el cachorrito se comportó perfectamente, es muy importante premiar. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dar dedito arriba si el vídeo te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos. ¡Hasta pronto!